que algún día se sepa y que no pase como el caso de Brex, que no pase como otros casos, el caso de César el Abusador y tantos casos más en la República Dominicana y que ahorita nos quedamos en el área y ya celebramos elecciones, ganó Pedro, ganó Juan, celebramos, nos preparamos para las elecciones del día 17 de mayo, pero no sabemos qué fue lo que pasó en la Junta. Ahora peor los partidos de oposición que no han tenido los timbales, que no han tenido los pantalones para decirle a la Junta Central Electoral, quien convocó elecciones el próximo día 15 de marzo sin ni siquiera consultar con los partidos opositores, oiga cómo es el asunto, pero esos mismos partidos de oposición, entiéndase Lionel, entiéndase Luis Abinader, partido reformista, deberían de decir no vamos a elecciones con esa Junta, eso es lo que tienen que decir, con esa Junta no vamos a ir a elecciones, ya está bueno, hay protestas frente a la Junta Central Electoral en estos momentos en Santo Domingo, vigilias, y debería el país entero estar allí tirado, presionando a la salida de la Junta Central Electoral, con tu y suplente, y presionando a la Junta Central Electoral para que diga qué fue lo que pasó allí, pero al parecer, este será otro de los tantos acontecimientos que ocurren en la República Dominicana, y que veremos pasar, pero que no, no va a aparecer un culpable. Vámonos con lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral en una reunión que estuvo antes de las elecciones, y donde daba a conocer supuestamente que tenían problemas. ¿Qué dice el presidente de la Junta Central Electoral? Ahí lo tienes, Julito, adelante. La boleta, la mitad más o menos de los equipos te la cargó mal, le cargó un partido, no le cargó a otro, ¿y qué sucede? Eso para votar no sirve, porque al final de cuentas usted no puede utilizar eso en una situación donde hay un partido que no tiene su boleta completa, es imposible. Y lo que es peor, sucedió, y esa es la verdad, que en más de 300 mesas, si bien los técnicos no recibieron, no tenían la instrucción de que no era solamente instalarla, era purgarle e instalarle la boleta correcta otra vez, para lo cual había un procedimiento que se puede hacer, que se podía hacer. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos 300 y pico de mesas que comenzaron mal, porque la gente comenzó a votar, pero mal, porque no estaban las boletas completas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo que viene, lógico a la mente, de sorprenderlo, porque ahora, ¿dónde está Miguel Ángel García? Bueno, no sé. Aquí de 9000, hace unos, ya hace como 15 minutos, teníamos 1000, 12% funcionado, y lo otro lo tienes desinstalado. Tú no puedes hacer una elección así tampoco, porque son las 10 de la mañana. Y va a pasar que si nosotros forzamos esa situación, ¿qué va a pasar? Señores, la gente se va a desencantar. Ay, mi madre, Dios mío. Entonces, un problema que venía del día antes de las elecciones, no podemos decir que es un problema de internet, una plataforma, que entrarán, que lo hackearon. Hay imágenes que tenemos, que vamos a colocar en unos minutos también, de algunas personas que habían entrado antes de que se abrieran los centros de votaciones. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hay elecciones el día 15. Yo quisiera saber qué va a ser el plan social de la presidencia. Inespre. Otras de las instituciones del gobierno. Pulito.